Estoy muy agradecida a la Generalitat y en particular a su vicepresidente, a Héctor Illueca, por invitarme y darme la oportunidad por primera vez, porque nunca antes había estado en estas fiestas, en las fallas, de poder compartir con los valencianos y con las valencianas estas fiestas populares que son tan especiales y también, como decía el vicepresidente, de poder tener una reunión en la que poder aprender del ejemplo que supone esta vicepresidencia en materia de garantía del derecho a la vivienda y poder hablar también de cómo garantizar el derecho a la vivienda por encima de los especuladores y de los buitres que quieren convertir en negocio lo que es un derecho, eso afecta particularmente a las mujeres, como cuando un gobierno se dedica a garantizar derechos fundamentales y a proteger la vivienda como un derecho como está haciendo Héctor Illueca, eso beneficia de forma particularmente positiva a las mujeres que son las que llevan sobre sus espaldas siempre las consecuencias peores de esas políticas neoliberales que imponen la lógica del negocio y la lógica de la especulación por encima de la lógica del derecho. Así que, bueno, muy satisfecha y muy agradecida, como les decía, de poder estar aquí compartiendo este día tan especial con los valencianos y con las valencianas en las fallas, es mi primera vez, así que me dejaré sorprender y muy agradecida al vicepresidente, sobre todo, como les decía, por ese trabajo que está haciendo incansable y superando muchos obstáculos y muchas resistencias para garantizar que la vivienda es un derecho y no un bien con el que especular. Gracias.